Pues mira lo que me encontré aquí, baby, en la calle Alabastro. Es cierto que tienen aquí como estos escalones, que suben, 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 o bajan, bajan, pero aquí va mostrando cómo va subiendo hacia la reserva. No sé cómo va a quedar después, pero ahorita está bonito. Supongo que va a haber escalones entre uno y otro escalón. Bueno, no, cambio, no. Ya me lo sé, nadie, no, no, no. Este, bueno, nomás te muestro. Ah, interesante esto, ¿no? No contaba con esto, no habíamos visto esto. Después preguntaremos qué va a ser o cómo va a quedar. Ok, bye. Y ahora que he bajado, ya estoy muy sacado de la casa, pero aquí siguen los escalones y se paran aquí. Justo allá está la oficina de ventas de Ankara. Y al fondo, pues el valle. Lo que va a сказать. Laban allí. Están quedando en el verano con 42 artículos del suyo y ya sí!